Hola, me llamo Brian y soy un gerente de productos en Code.org. En este video te voy a mostrar algunas funciones claves del sitio de web de Code.org. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de maestro, vas a llegar a tu panel de control. Aquí es donde irás para agregar y administrar las secciones de clases. Ver cursos en los que tú y tus estudiantes han trabajado. Y acceder a recursos adicionales. Después de crear las secciones, todas tus clases se pueden ver en el área de secciones del aula de esta página de inicio. A medida que los estudiantes de la sección de la clase completen su trabajo, podrás ver su progreso en tu panel de profesor. Para acceder al panel de profesor, haz clic en el nombre de la sección de la clase que te gustaría ver. Desde esta vista, podrás ver el progreso de tus estudiantes, sus proyectos y las estadísticas del aula. Aquí también puedes administrar tu lista de clases. Una vez aquí, puedes moverte entre las secciones de clases, seleccionando el nombre de la sección en el menú desplegable Cambiar de sección. Para volver a la página de inicio, haz clic en el logo de Code.org en la esquina superior izquierda de la pantalla. El contenido del curso, en el que hayas propresado o asignado en las secciones de clases, se puede ver en la sección Mis cursos de tu panel de control. Al hacer clic en Ver curso, te llevará a la página de descripción general del curso. Desde aquí, podrás acceder a Planes de lección, Niveles y Recursos más. Para los cursos completos como Fundamentos, Descubrimientos o Principios de las Ciencias de la Computación, la página de descripción general del curso contiene una breve descripción de cada lección dentro del curso. Puedes hacer clic en el menú desplegable en azul que se llama Recursos del Profesor para acceder a recursos adicionales que te va a ayudar a enseñar el curso. En el área a continuación, puedes acceder al contenido específico de la lección, junto con funciones de administración como ocultar y mostrar lecciones para los estudiantes. Cada lección dentro de un curso contiene un plan de lecciones para los profesores. Dentro del plan de la lección, encontrarás un guía de enseñanza, objetivos de la lección, enlaces a los recursos de la lección para maestros, y todo el contenido necesario para enseñar la lección. Siempre que estés en el sitio web de Code.org, puedes volver a la página de inicio haciendo clic en el logo de Code.org en la esquina superior izquierda de tu pantalla. Si deseas aprender más sobre lo que viste en este video, haz clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha para obtener ayuda en nuestra página de soporte. ¡Gracias!